Hershey's a través de sus productos promueve el espíritu de la felicidad y nuestro reto era traducir ese espíritu en una gran promoción. Entonces nos dedicamos a buscar esos espacios, lugares y momentos que carecían de felicidad y al unísono coincidimos con el lunes, el tan repudiado lunes. Lo mismo de siempre, que soy el día más largo de la semana, el día que empieza el domingo en la tarde, el día que acaba con el fin de semana, el día en el que suele llover, el día gris, el día en que llegan los recibos y las facturas. Yo sé cómo me ven. Bueno, y por esto fue que decidimos darle un vuelco al lunes, porque sabemos que el lunes tiene potencial y le dimos un cambio extremo. Ahora el lunes dejaría de ser ese día tortuoso para convertirse en el día más esperado por todos. ¿Por qué? Porque ahora el lunes iba a llegar cargado de buenas noticias, de premios pensados para sacar sonrisas, para acelerar corazones y darle un nuevo sentido a la semana. De ahí que ahora todos los lunes se convertirían en Los Lunes de la Felicidad Hershey's. Promoción que consistía en diferentes retos, que serían premiados con mucha variedad. Por ejemplo, manchetas de producto, bonos Netflix y tarjetas sin eco. Además, si registraban los códigos de sus empaques en nuestro landing, también participaban por cámaras GoPro y por un premio mayor de un viaje a Ibiza. Con esta promoción abrimos la página de Facebook en Colombia. En menos de cuatro meses alcanzamos más de 8 millones de seguidores. Obtuvimos récord de ventas en Colombia durante agosto, septiembre y octubre de 2016. Y bueno, los lunes dejaron de ser lo mismo. Ahora el lunes es más feliz.